Buenas noches, hoy es 15 de diciembre de 2015, o parece que lo fuera, o da la sensación de que en los días y los años anteriores no ha transcurrido el tiempo, hizo falta las elecciones del 22 de octubre para que definitivamente se empoderaran o se estructuraran o se acomodaran de alguna manera los poderes. Mauricio Macri después de haber pintado el mapa del país de amarillo, recién se animó a decir lo que le daba seguridad, a decir lo que pensaba, a decir lo que sentía. En esa pintada nos pegó una despintada hoy. Hoy cuando decidió bajar el precio del bioetanol un 30%, el 15% a partir de ya, de estos momentos, y otro 15% a partir de febrero. Por supuesto, y voy a decir las palabras que he escuchado del gobernador mientras hablaba por teléfono, no sé con quién, es un quilombo de órdagos, le dijo el gobernador. La verdad es que va a ser un tema duro y complicado para la provincia desde que ha comenzado este proceso de empoderamiento del presidente de la Nación. No es el único que se ha empoderado. Osvaldo Jaldo, el vicegobernador de la provincia, el diputado electo, también ha sentido que el poder le pasa por sus manos. Ha cambiado la conducción de la Cámara. Ha decidido mostrarse como no se lo veía, que es compitiendo o viendo o midiendo el poder con el gobernador de la provincia y con el exgobernador de la provincia, con el senador Alperovic. Y eso hace que ponga en duda si va a asumir o no como diputado nacional. Y no nos debería sorprender, porque ya una vez, ya una vez, Osvaldo Jaldo nos dijo que el mejor gobernador de la historia de la provincia, José Alperovic, era José Alperovic. Y por él juró. Y hoy, ¿y hoy qué pasa? Va a haber un acto, vamos a ver qué es lo que hace Jaldo, pero en ese empoderamiento, en ese empoderamiento, se está poniendo en duda en estos momentos si va a cumplir con la palabra o no, pese a todos los juramentos que nos hizo durante la campaña. Quien más también se ha empoderado de alguna manera es Germán Alfaro, el intendente de la Capital. El intendente de la Capital que forma parte de la estructura y de la toma de decisiones de Cambiemos, aunque no le guste al PRO, aunque no le guste a la senadora Silvia Lía de Pérez, aunque no le guste tal vez al propio José Cano, que si bien son amigos, si bien han trabajado en forma conjunta, le está demostrando la pérdida de liderazgo que ha ido teniendo. Y de alguna manera Alfaro, en este juego que ha instalado dentro de Cambiemos, también puede ser la alfombra, la alfombra que le sirva para que entre al poder Alfonso Prat-Gay. Alfonso Prat-Gay estuvo la semana pasada y durante su estado en Tucumán, recibió aplausos, apoyos, sonrisa, beneplácito de muchos empresarios. Lo que falta es que Prat-Gay se instale definitivamente en la provincia, que realmente no sea el mesías que muchas veces nos ha mal acostumbrado a los tucumanos. La excepción que confirma la regla es Ariel García. Ariel García ha entrado en una confusión porque el radical, después de que Jaldo, de alguna manera, lo haya mantenido en la conducción de la Cámara, ha dejado al desnudo que tanto odio, tanta bronca contra Cano, lo ha dejado mal parado y es un peronista, es un radical, puede seguir estando en el radicalismo. Ha entrado en un plano de confusión muy grande Ariel García y eso lo va a llevar, sin ninguna duda, a un futuro bastante incierto. La justicia. La justicia también se ha empoderado. Ha sorprendido la decisión del juez federal Bejas que ha tomado la decisión de que la causa de las valijas pueda ser investigada por el tema de la evasión impositiva. Claro, no pasa eso en toda la justicia federal. Camuñas tiene pisando algunas causas y más que preocuparse por esas causas, se preocupa y se enoja con los periodistas de la Gaceta cuando le preguntan por estas cosas. Es exactamente el mismo caso de la justicia de la provincia, la fiscal Ayanoni. La fiscal Ayanoni que todavía no le encuentra la punta del ovillo a la causa del Instituto de la Vivienda. También sorprende que la justicia provincial y que la justicia federal de ninguna manera le encuentre la vuelta a lo que ha pasado con el legislador Gassenbauer. Guillermo Gassenbauer se lo vio en un video consumiendo cocaína. Nadie le preguntó dónde la compra. No es una causa judicial, no es una preocupación cuando la droga es un problema dentro de la provincia. Quedan muchas preguntas. Quedan muchas preguntas y muchas de ellas quedan para el gobernador de la provincia que ya está en este estudio para responderles. Audicia en este programa Banco Santiago del Estero. Un mundo de servicios para usted. Edet. Distribuimos energía. Generamos confianza. Gobierno de Tucumán. Casinos Play.